Música Bueno, aquí con mi invitada súper especial, mi madre, Chef Fabi Gracias Con la receta, de verdad ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya el rollo, ya hay que formarlo Entonces ahí tenemos papel aluminio Vamos a colocarlo acá Ahí tienes tocino ¿Eso es para un clásico enrollado? Sí, es un clásico enrollado porque yo ya lo cambié Las señoras antiguamente le decían una carne fringida Pero aquí ya ustedes van a ver una presentación diferente a la hora de prepararla La carne fringida se hacía en un lienzo Nosotros ya la estamos trabajando en papel aluminio Entonces ahí tener un cuadro preparado Y en este caso nosotros estamos utilizando el tocino Ahorita van a ver al chef, ya le expliqué cómo lo preparo Entonces coloquemos acá las... Vamos a poner nuestras lascas de tocino entonces Como lo enseñaron Como lo enseñó Ese es simplemente Un buen tocino Es un buen tocino ahumado que tenga un poco de grasa Que cuando tenemos grasa Se estira bien, bien Entonces no se nos va a rajar Entonces busquemos un tocino que sea graso Y como decía un amigo Que yo me recuerdo que era un chef muy excelente El chef Rossi Él siempre decía Mira para hacer una buena comida Siempre se necesita un poquito de grasa Para que tenga más sabor Entonces por eso es que lo colocamos Un gran maestro también Exacto Vamos por acá Vamos a invitar también para que vengan Vamos a invitar los curantes Ponemos saludos por ahí Bueno Tenemos ya Cojido Pongo la carne, ¿verdad? Sí, puedes colocar la carne Y la... Y en lo que tú colocas la carne Yo aquí ya tengo... Sí Aquí yo ya tengo el arroz Que acabamos de preparar Arroz del otro día puede ser O si le queda ahí Un poquito de arroz Pues lo puede agregar Como acá Queso parmesano Parmesano Más sabor, ¿verdad? Sí, más sabor Para que se sienta más rico Y si tuvieran ahí Alguna hierba aromática También le pueden colocar Y de nuevo vamos con el huevito Y de aquí pueden salir Hasta unas deliciosas croquetas Luis De esta preparación que tengo Ya solo fritas y listas Para... ¿Solo con arroz y listas? Exactamente Y recuérdense que para estas fechas Luis, estamos ya teniendo Las inscripciones de Chef Center Para el otro año Y este año estamos graduando 300 alumnos que salen preparados Para lo que es técnico En servicio de banquetes Y restaurante Y formación para chef Así que si se interesan Ya en los cursos Pues ya los tenemos Ya para que ustedes Puedan venir a inscribirse Aquí ya tenemos La mezcla lista Entonces ¿Puedes estirar un poquito Más el rollo O está bien ahí? Yo siento... Yo creo que estamos ahí Muy bien Entonces Aquí ya colocamos el arroz Yo lo voy a agregar hasta acá Donde tú quieras Lo puedes hacer ahí Una capita pequeña Inclusive si ustedes no tienen arroz Pueden utilizar un puré de papa Un puré de verduras Pero siempre darle la consistencia Y darle la consistencia Para que quede como esto Sea una idea diferente Ponerle aceitunas Y ahí ya vamos a enrollar Como que fueras a hacer un sushi También Aquí ya les estoy enseñando Una nueva receta a Chef Luis Para que también la pueda hacer Y por acá ya tengo una sartén Con agua Es una receta muy práctica Muy sana Porque vamos a utilizar el agua Para poderla pochar Y llevarla a cocinar Por un espacio De 30 minutos A una cocción lenta Donde sea el burbujeo bajo Que tenga 140 grados De ebullición ¿Cuánto tiempo? Sí, 30 minutos ¿30 minutos? Sí Y la pinchamos también Para que salga un poquito Del líquido No tenemos nada por ahí Para pinchar Sí Bueno ¿Tenemos el agua por acá? Sí A punto de ebullición Sí A punto de ebullición Y aquí le dan vuelta Cada 10 minutos Para que vaya cocinándose Hasta llegar al punto Que nosotros necesitamos De un rollo bonito Para su presentación Y después de eso Vamos a hacer una ensalada Luis Bien práctica y sencilla Con un aceite de aconjolí Para poder combinarlo Con esta deliciosa receta Y también tenemos Unas guarniciones de vegetales Para poder ¿Vamos a las guarniciones Entonces también dice Que es lo que vamos a acompañar? Pues fíjate que yo Para combinarlo mejor Y tener una presentación Más bonita Vamos a trabajar Lo que es La zanahoria Y el whisky Vamos a hacer cortes A la culiana Que sean finos Para poder hacer La presentación Entonces Siempre Para su cuchillo Agarrarlo de esta manera Cortar acá Ese ya es un corte clásico Es un corte clásico A esto nosotros Le llamamos Julianas Finas Recuerda que los cortes clásicos Están hechos para Una mejor presentación Y siempre una mejor cocción Entonces es algo Que nosotros aplicamos A veces no Todo el tiempo En la cocina Para una mejor presentación Lo mismo Y aquí lo que hacemos Es cortar Pequeñas láminas Igual va a ser Luis con el Lo que es Lo voy a trabajar Un torneado Que me encanta hacer Es el torneado Que es uno de mis cortes favoritos También ¿Verdad Madri? Exacto Entonces aquí es simplemente De sacar siete lados Son siete lados clásicos Es un corte clásico Ya de cocinera Entonces aquí es simplemente Darle poco a poco Pueden hacerlo con zanahoria Con papa Con whisky Y eso es para darle otro toque Siempre a los platos Y fíjate Luis Que cuando Ese torneado Que tú haces Lo trabajamos con papa Pero más grande En una presentación No solo por entregar La papa así Cocida entera Se mida más bonita Y da una mejor vista Al comensal Claro Tenemos aquí entonces Un buen torneadito Voy a seguir torneando acá Vamos a seguir con las guarniciones Simplemente las vamos a blanquear Las vamos a blanquear Y les dejamos las todas Para con la siguiente guarnición ¡Suscríbete al canal!